Seguimos y vamos a referirnos hoy a la inauguración de un transporte colectivo de vanguardia definitivamente de primer mundo que es el teleférico que inauguró el presidente Peña en Ecatepec. Pero aquí lo que queremos notar dos cosas, por una parte pues Ecatepec tiene el transporte vanguardista en el país, el primero con teleférico por aire y por el otro lado pues la pobreza, la inseguridad que estamos hablando. Pero además ese teleférico como ya está ocurriendo en todos los grandes proyectos se encareció en comparación con lo que anunciaron en un principio, es decir en enero cuando se entregó la concesión a la empresa que lo va a administrar y que también el gobierno es socio, se habló de que iba a costar 1.228 millones de pesos, resulta que ahora que se inauguró dijeron que costó 1.702 millones de pesos, son 474 millones de pesos más, me parece una cantidad exagerada, no sé cómo pueden justificarla. Sí, habrá que ver eso pero también hay que recordar que previo a la construcción pues el gobierno expropió como ha sucedido con este gobierno que ha estado expropiando muchos terrenos y las familias acusaron que ni les había notificado que el procedimiento no había sido adecuado y bueno el teleférico ya está terminado, eso quiere decir que pues las familias evidentemente no ganaron nada pero habrá que ver si realmente las indemnizaron conforme a la ley porque eso es otra cosa que a veces hemos visto que no sucede. Y bueno entregan una obra que creo que no deja satisfecho tampoco Alcatepec que es un municipio que lo que más necesita sin duda es seguridad pero pues que ojalá le sirva a la gente que vive ahí aunque evidentemente las autoridades tienen una deuda en torno a lo económico como mencionas porque salió carísimo. Yo creo que deben desde luego explicar también por qué se gastaron 474 millones de pesos más en un proyecto pues en año y medio ¿no? Entonces eso no se explica por una parte pero también que encarezcan los costos de inversión sea que porque no calcularon bien o porque quieran deliberadamente inflarlos pues tiene que ver con la duración de la concesión del servicio para explotar lo particular y por una parte también las tarifas que por lo pronto están bajas pero de todo modo el tiempo de concesión se determina por el monto de la inversión y si la inversión está falseada pues eso es malo, es corrupción. Sí, 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 ahí hay muchas faltas, muchas explicaciones que nos deben y que habrá que ver una vez, bueno ya está terminada la obra, la información, la licitación y todo tendrá que ser público habrá que checar qué es lo que pasó ahí. Sí, claro y desde luego vamos a referir también al nuevo cambio que hizo en el gabinete del gobernador, se fue el secretario del trabajo, se incorporó a la federación y nombraron a Alejandra del Moral como secretaria del trabajo, yo no creo que tenga mucha experiencia y conocimiento de materia laboral pero ahí está y este, dejó el Banco Nacional del Trabajo Banco del Ahorro Nacional y Servicio Financiero, que es el gobierno de la República y es una institución donde pagan, bueno, y se pagan lo que quieren, y se dan las prestaciones que quieren, yo no veo que le vaya a convenir en términos económicos. Sí, habrá que ver. ¿Quién sabe qué pasó? Claro, ella fue también alcaldesa de Cuauhtitlán fiscal y fue diputada federal y bueno, ahora es la nueva secretaria que además llega a relevar al anterior, porque quien estaba ahí vejos, ahora se fue como parte del equipo de Luis Miranda hace de Sol así que, bueno, pues llega Alejandra Moral a la parte final ya de este gobierno, habrá que ver si siguen los cambios todavía en el último año de Rubí la Vena. Ya nomás quedan tres de los originales secretarios del gabinete del 16 de septiembre de 2011 ya todos han cambiado, algunos como tres veces o cuatro veces, entonces ha sido una inestabilidad muy grande en los puestos de alto nivel en el gobierno. Se puede vaticinar que la mayoría se pueden mantener ya. Claro, claro. Y desde luego también vamos a ver lo de este descontón, se puede llamar que le dieron a Josefina Vázquez Mota revelando que una fundación que ella preside honoríficamente recibió del gobierno federal 900 millones de pesos en dos años. Yo creo que eso tiene que ver con sus aspiraciones de ser gobernadora del Estado de México y con los resultados de las encuestas que la colocan ventajosamente en esa lucha, ¿no? Sí, evidentemente que no es gratuito que en este momento justo cuando actores políticos del PAN, del PRB, están hablando de la posibilidad de hacer una coalición y en las encuestas sale que quien está mejor posicionada es ella y no se ha descartado surjan estas críticas hacia Vázquez Mota una asociación que ella encabeza, la que le dieron dinero y bueno, pues evidentemente que ya la han criticado de todo en redes, por supuesto pero sí es un golpe fuerte por supuesto a quien podría haberse perfilado como la principal aspirante o quien podría darle mayor pelea al PRI en el próximo año. Es decir, no la acusan de desviación de fondos ni de corrupción pero sí la acusan de que esa fundación recibió 900 millones de pesos o sea, 450 millones de pesos cada año cuando el instituto que tiene que ver con la cuestión del exterior de los mexicanos en el exterior creo que le dan 80 millones de pesos al año entonces, es una cuestión porque ella fue candidata opositora del presidente Enrique Peña Nieto acuérdense fue candidata presidencial del PAN y perdió entonces está recibiendo un apoyo para la fundación que ella encabeza de quien fue el solidario político y además hay quienes recuerdan que ella desapareció de la escena una vez que terminó la elección y que no reapareció más que cuando Enrique Peña Nieto tomó posición como presidente entonces son cosas que le pueden pero la ventilan ahora justamente esto ha sido decir desde que hace cuatro años y sin embargo ahora están sacando a la luz esto porque tiene intenciones y se ve lo difícil que va a ser que haya una alianza de la oposición porque PRI y el gobierno federal y el gobierno del estado no van a van a hacer todo lo que tiene en sus manos para impedir esa alianza sí, sí, sí evidentemente esta es una prueba una alianza apositora por supuesto que sería terrible para el PRI no la ha habido tiene las condiciones para volver a ganar la gubernatura y bueno pues habrá que ver qué viene después de esto pero sin duda es un golpe fuerte así es y brevemente vamos a comentar algo de una testigo presencial de un secuestro que dice que la están presionando los judiciales la están presionando la familia de la víctima que inculpe a unos que dice que ella no reconoce como los que secuestraron a un menor así es hubo una denuncia pública que se hizo incluso fue en la legislatura donde acusa que hay agentes ministeriales bueno policías y agentes al parecer que están tratando de presionar a esta mujer para que acuse a alguien que ella no reconoce entonces está pidiendo dice que está amenazada pero que pide el apoyo de las autoridades llama la atención que pues hasta el momento parece que la Procuraduría no se ha pronunciado y eso también es muy grave que la dependencia esté permitiendo que esto pase sin investigar sin interesarse o sin mostrar apoyo la verdad es que tampoco habla bien de la Procuraduría y yo creo que es un caso delicado y grave porque si efectivamente no son esos los que han detenido y los condenan pues van a estar condenando a un inocente por una parte y por la otra los culpables pues estarían en la impunidad pero deben investigarlo deben investigar la Procuraduría pero deben portarle este caso y no hemos visto reacciones y además dice que fue la Comisión de Derechos Humanos y que no le hicieron caso esa Comisión de Derechos Humanos pues está para atender a la población no para estar de adorno y se aniden las fotografías con las autoridades es increíble que no atiendan este tipo de cuestiones que no investiguen finalmente están es una queja contra servidores públicos por presunta violación a los derechos y tendría al menos que abrir una investigación y amenaza de muerte incluso debería haber ya que se conoce debería haber intervenido de oficio sin que lo exigiera la víctima pero como ya lo exigió también pues debe de participar no se entiende por esa omisión que es grande si habrá que ver a lo mejor vamos a checar realmente esta comisión cuántas investigaciones de oficio ha hecho porque creo que de años para acá se ha perdido la nacional lo hace la nacional lo hace y anteriormente lo hacía esta había más duda y parece que pues ya no quiere quedar mal con las autoridades sin importarle y quedar mal con la gente así es vamos a ah no se nos acaba el tiempo Macario buena tarde buena tarde buenas tardes y ojalá que nos puedan seguirnos por ahora gracias gracias